¿Sabías que hay objetos, colores y formas que pueden influir en tu energía y en tu economía? Según el Feng Shui, el arte milenario de armonizar el espacio, hay elementos que pueden generar un flujo positivo o negativo de energía en tu hogar, y que pueden afectar a tu prosperidad, salud y felicidad. En este video te voy a revelar las 9 cosas que debes sacar de tu casa porque atraen pobreza, según el Feng Shui y otros estudios científicos. Toma nota y cambia tu vida. Número uno, el desorden. El desorden es el enemigo número uno de la abundancia, ya que bloquea el flujo de energía y crea un ambiente de caos, estrés y confusión. El desorden también afecta tu mente, ya que reduce tu capacidad de concentración, creatividad y productividad. Según un estudio de la Universidad de Princeton, el desorden visual interfiere con la capacidad de procesar información y tomar decisiones. Por eso, lo primero que debes hacer es ordenar y limpiar tu casa, eliminando todo lo que no usas, no te gusta o no te sirve. Así, crearás un espacio más amplio, luminoso y armonioso, que te permitirá atraer la prosperidad. Número dos, los objetos rotos. Los objetos rotos son otro factor que atrae la pobreza, ya que simbolizan la falta, la escasez y la pérdida. Los objetos rotos también emiten una energía negativa, que puede afectar a tu estado de ánimo y a tu autoestima. Según un estudio de la Universidad de Michigan, los objetos rotos pueden generar una sensación de impotencia y frustración que puede conducir a la depresión y la ansiedad. Lo segundo que debes hacer es reparar o reemplazar los objetos rotos que tengas en tu casa, como platos, vasos, muebles, electrodomésticos, etc. Así evitarás que se estanque la energía y podrás atraer la abundancia. Número tres, las plantas muertas o secas. Las plantas son seres vivos que aportan vida, belleza y oxígeno a tu hogar. Sin embargo, cuando las plantas se mueren o se secan, se convierten en un foco de energía negativa que puede atraer la pobreza, la enfermedad y la tristeza. Según un estudio de la Universidad de Texas, las plantas muertas o secas pueden generar una sensación de abandono y desinterés que puede afectar a tu motivación y a tu rendimiento. Por eso, lo tercero que debes hacer es cuidar de tus plantas, regándolas, podándolas y abonándolas, y eliminar las que estén muertas o secas. Así mantendrás un ambiente fresco, saludable y alegre que te ayudará a atraer la prosperidad. Número cuatro, los espejos rotos o sucios. Los espejos son objetos que reflejan la luz y la energía y que pueden potenciar o disminuir la calidad de tu espacio. Los espejos rotos o sucios son un imán para la pobreza, ya que distorsionan, fragmentan y ensucian la imagen que proyectas de ti mismo y de tu entorno. Los espejos rotos o sucios también pueden atraer malas vibraciones, envidias y conflictos. Según un estudio de la Universidad de Stanford, los espejos rotos o sucios pueden generar una percepción negativa de uno mismo y de los demás, que puede afectar a la autoconfianza y a las relaciones. Por eso, lo cuarto que debes hacer es limpiar y pulir tus espejos y reemplazar los que estén rotos o rajados. Así mejorarás tu autoimagen, tu autoestima y tu comunicación, y podrás atraer la abundancia. Número cinco, los colores oscuros o apagados. Los colores tienen un gran poder sobre tu estado de ánimo, tu energía y tu vibración. Los colores oscuros o apagados son los que más atraen la pobreza, ya que transmiten tristeza, depresión y pesimismo. Los colores oscuros o apagados también reducen la luz y la claridad, y crean un ambiente opresivo y sombrío. Según un estudio de la Universidad de Harvard, los colores oscuros o apagados pueden inhibir la creatividad, la alegría y la esperanza, que son esenciales para la prosperidad. Por eso, lo quinto que debes hacer es pintar y decorar tu casa con colores claros, brillantes y alegres, como el blanco, el amarillo, el naranja, el verde, el azul o el rosa. Así aumentarás la luminosidad, la armonía y el optimismo, y podrás atraer la abundancia. Número seis, las imágenes negativas o tristes. Las imágenes son una forma de expresión y de comunicación, que pueden influir en tu subconsciente y en tu realidad. Las imágenes negativas o tristes son las que más atraen la pobreza, ya que representan el dolor, el sufrimiento y la desgracia. Las imágenes negativas o tristes también generan una frecuencia baja, que puede atraer más de lo mismo. Según un estudio de la Universidad de Yale, las imágenes negativas o tristes pueden activar el sistema límbico, que es el responsable de las emociones negativas, y bloquear el córtex prefrontal, que es el responsable de la lógica y la solución de problemas. Por eso, lo sexto que debes hacer es eliminar de tu casa las imágenes negativas o tristes, como fotos de guerra, de pobreza, de enfermedad, de muerte, etc., y sustituirlas por imágenes positivas o alegres, como fotos de familia, de amigos, de viajes, de naturaleza, de éxito, etc. Así, estimularás tu cerebro, tu corazón y tu alma, y podrás atraer la prosperidad. Siete, los objetos que no te gustan o que te traen malos recuerdos. Los objetos que tienes en tu casa son una extensión de tu personalidad, de tu historia y de tu energía. Los objetos que no te gustan o que te traen malos recuerdos son los que más atraen la pobreza, ya que reflejan tu insatisfacción, tu resentimiento y tu culpa. Los objetos que no te gustan o que te traen malos recuerdos también crean una conexión negativa con el pasado, que te impide avanzar y crecer. Según un estudio de la Universidad de California, los objetos que no te gustan o que te traen malos recuerdos pueden generar una carga emocional que puede afectar a tu salud física y mental. Por eso, lo séptimo que debes hacer es deshacerte de los objetos que no te gustan o que te traen malos recuerdos, como regalos indeseados, recuerdos de exparejas, objetos rotos, etc. y reemplazarlos por objetos que te gusten o que te traigan buenos recuerdos, como souvenirs, artesanías, objetos de valor, etc. Así, liberarás tu espacio, tu mente y tu corazón y podrás atraer la abundancia. Ocho, los objetos que no usas o que no necesitas. Los objetos que tienes en tu casa son una manifestación de tu abundancia, de tu gratitud y de tu generosidad. Los objetos que no usas o que no necesitas son los que más atraen la pobreza, ya que reflejan tu apego, tu egoísmo y tu miedo. Los objetos que no usas o que no necesitas también ocupan un espacio vital que podría ser usado para algo mejor. Según un estudio de la Universidad de Oxford, los objetos que no usas o que no necesitas pueden generar una sensación de desperdicio, de falta y de escasez, que puede afectar a tu actitud y a tu comportamiento. Por eso, lo octavo que debes hacer es donar o vender los objetos que no usas o que no necesitas, como ropa, zapatos, libros, juguetes, etc. y compartir tu abundancia con los demás. Así, liberarás tu espacio, tu mente y tu corazón y podrás atraer la prosperidad. Nueve, los objetos que te recuerdan a la pobreza. Los objetos que tienes en tu casa son una proyección de tu realidad, de tu mentalidad y de tu vibración. Los objetos que te recuerdan a la pobreza son los que más atraen la pobreza, ya que refuerzan tu creencia, tu emoción y tu acción. Los objetos que te recuerdan a la pobreza también crean una resonancia negativa que puede atraer más de lo mismo. Según un estudio de la Universidad de Columbia, los objetos que te recuerdan a la pobreza pueden activar el sistema de amenaza, que es el responsable de la supervivencia, y bloquear el sistema de recompensa, que es el responsable de la satisfacción y el bienestar. Por eso, lo noveno que debes hacer es eliminar de tu casa los objetos que te recuerdan a la pobreza, como facturas, deudas, recibos, multas, y sustituirlos por objetos que te recuerden a la abundancia, como cheques, ahorros, inversiones, premios, etc. Así cambiarás tu frecuencia, tu realidad y tu destino, y podrás atraer la prosperidad. Estas son las nueve cosas que debes sacar de tu casa porque atraen pobreza, según el Feng Shui y otros estudios científicos. Espero que te haya gustado este video y que lo pongas en práctica. Si quieres saber más sobre cómo atraer la abundancia a tu vida, te invito a suscribirte a mi canal, donde te daré más consejos y ejercicios. No olvides darle like y comentar. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!